En mi corazón siempre llevaré un recuerdo tuyo De un anochecer en que junto al mar oímos el murmullo No te he vuelto a ver, muñequita linda Aunque siempre estás en mi corazón Solo la ilusión de un anochecer bajo las estrellas Me hace parecer que tú junto a mí eres aún más bella Sé que ese recuerdo, muñequita linda Siempre llevaremos de un anochecer Sé que ese recuerdo Muñequita linda Siempre llevaremos de un anochecer